Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestro capítulo número 4 del podcast. Papá no está enojado. Ya es el número 4. Ya es el número 4. Parece que fue ayer. Que iniciamos este proyecto. Iniciamos este proyecto esperando los miles y millones de personas que nos van a seguir. Como siempre nuestros invitados ya y habituales, el señor Don Istrión Flaco Ibáñez. Bravo. ¿Cómo están amigos? Qué gusto verlos. Este es el cuarto y va para más. Va para más. También tenemos a nuestra madre de día, influencer de noche y drag de medianoche. Claro que sí. Tania Ibáñez. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo estás, amiga? Sí, sí, deberías de hablar. Ah, sí voy a hablar porque luego siento que así hablan los locutores. Sí, como locutora. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí transmitiendo. Desde pocas. Papá no está enojado. Bueno, hola, yo soy su fiel servidora, la más chica del clan, Daniela Ibáñez. Y pues con todo, ah, con todo el gusto del mundo. Sí me molesta mucho. Siempre estés duro y dale que eres la más pequeña. Soy la más pequeña. Fíjate la más pequeña, siempre la más simpática, la más... Sí, sí. Pero qué bueno que lo aceptan. Vamos a... ¿Qué? Mambo. Vamos a continuar. No es cierto. Ay, amigos, pues ya saben. Vamos a empezar. Tienes razón, vamos a empezar. ¿Continuar qué? No hemos empezado nada. Vamos a continuar la jiribilla. La jiribilla. La jiribilla. Exacto. La vida, la vida. Pues amigos, para este cuarto capítulo tenemos un tema que en lo personal me gusta mucho porque creo que es muy profundo. Órale. Papá, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Como Edgar. Ese es el que se cae, amiga. Ay, no, no. Ay. Se te notó la edad ahí. ¿Cómo? Ah, no. Olvídenlo. No, papá, tengo miedo. Papá, tengo miedo. Eso es... Es muy delicado eso. Es terrible. Tengo miedo. Bueno, pero tenemos que saber que es una gran ventaja el tener miedo. El miedo lo tenemos todos, ¿no? Es un sentimiento que todos tenemos, unos más desarrollados que otros. Pero si no tuviéramos miedo, a lo mejor no estaríamos vivos, ¿no? Puede ser. Porque podrías decir, ah, ese acantilado de 300 metros, sí, yo lo bajo rápido. No, no hay bronca, ¿no? Sí. Y te matarías, ¿no? Y te vuelves un temerario suicida. Claro. Ahora, el miedo, el miedo llevado al exceso también es una vida, es una vida que verdaderamente el flagelo andaría día y noche contigo, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que tener miedo, hay que tener precaución más que miedo. Porque ahorita en estos tiempos que estamos pasando, pues la gente sale con miedo, ¿no? Sí. Sale con miedo. Y yo digo, tampoco tienes que tener precauciones, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Pero eso es un sentimiento muy feo. Es un sentimiento que de verdad te puede paralizar. Sí, me mata. O sea, el sentir este miedo paralizante es de las cosas más horribles. A mí en lo personal, yo quiero decirles que no sé por qué he desarrollado un miedo conforme he ido creciendo a las alturas. Antes no me daban miedo, antes yo era la más temeraria de aquí, me aventaba, iba, regresaba. Y de repente, en un viaje que hice, bueno, paralizada de brincar de una cascada. O sea, paralizada. Pero, de verdad, no podía moverme. Sí. Y eso hablando de una sensación, pues, que es aventarte, ¿no? Las del Niágara. Del Niágara y bicicleta. Sí. No, no, no. O sea, digo, si eran como seis metros, siete. Pero sí fue terrible. Amiga, pero yo jamás ni siquiera me hubiera parado ahí. Sí, bueno, eso también. Sí, digo, a ver, a ver, pero vamos a distinguir del miedo y las fobias, ¿no? Porque la fobia que puedes tener a la altura. No, pero, por ejemplo, yo, por ejemplo, no sé por qué últimamente siempre acabo en ruedas de la fortuna. O sea, ¿a dónde voy? Siempre acabo en subida en una rueda de la fortuna. Y me da el peor miedo, pero ahí estoy. Si me dieran fobia, no me subiría. Claro, ¿no? O sea, enfrento mi miedo y lo vivo. Me das miedo. Me das miedo, Tania. Qué bueno que están... No, ¿sabes qué? También siento que, o sea, sí, en efecto, hay cosas que nos dan miedo y que podemos seguir y avanzar y vencer. Pero hablemos también de un miedo un poco más profundo, ¿no? O sea, el miedo a iniciar un proyecto, el miedo a conocer a alguien, el miedo de que... Pues algo que no tenga que ver con una actividad, ¿no? De, ay, me da miedo saltar, ¿no? O sea, bueno, sí, aquí sería iniciar un proyecto. Pero bueno, me da miedo arriesgarme, me da miedo abrirme. Tengo miedos que igual mis papás fomentaron de chiquito, no sé. O sea, algo más profundo. O sea, no quieres que hables de la fortuna. Por supuesto, tú puedes hablar de lo que tú quieras. Pero quería yo hablar en un tema... Sí, más profundo en el decir, tengo miedo de tener esta relación, por ejemplo, con este tipo, porque es alcohólico. Pongamos, ¿no? Entonces sé que voy a recibir un maltrato. Me da miedo. Me da miedo este tipo, ¿no? O sea, esta relación. Pero estás en confianza, salte de ahí. ¿Mi mamá te pega? Sí, ya ventilaste que mi mamá es alcohólica. ¿Verdad? Que te pega. Le tengo miedo a tu madre, le tengo pánico. No, pero miren, ya dejando la guasa a un lado, ¿cómo opinamos también? Pues, ¿cómo le enseñas a tus hijos a no tener miedo? Cuéntanos. No, volvemos a lo mismo. Cuéntanos cómo enfrentas. ¿Qué haces con el miedo? Cuéntales cómo torturaste a mi hermana. Mira, todo este tema salió de esta historia, ¿no? O sea, quiero que estés consciente de que este tema fue literal basado en cómo nos hiciste a nosotras enfrentar nuestros miedos, que probablemente los hiciste más graves. No, al contrario. No, 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 no. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. ¿Cómo fue? Todo data de cuando yo era muy pequeña. No me acuerdo bien, ¿eh? Estábamos como en... Estábamos en los viveros. En los viveros. Y entonces, mi papá me compró una bolsita de cacahuates para dárselos a las ardillas. Y a mí también. Y a Daniela también, porque se quiere incluir en mi historia, que es genial. No me quiero incluir, solo quiero decir que tú eras cinco años mayor que yo. ¿Cinco? Jamás, amiga. Eres cinco años mayor que yo. Jamás. Y yo sí me animé a darle de comer a las ardillas, de ahí viene el enojo de mi padre. Bueno, el caso es que empiezan a bajar las ardillas, me hacen extender mi brazo, para los que me estén viendo en YouTube, así, para darle a las ardillas, pero entonces la ardilla se me empieza a acercar mucho y empiezo a sacar como... ya ven que están como en cuatro patas y entonces como que las dos de enfrente se me empiezan a aventar, entonces a mí me empieza a dar mucho miedo. Y entonces me hago para atrás y digo, no, no, ya no quiero darle de comer a las ardillas. Y mi papá, ¿qué? Es una ardilla, ¿qué te va a hacer? Dale de comer. Y yo, no, no, por favor. Mientras a Aniela, jocosamente, le daba de comer a 150 ardillas y yo sufría máximo pánico. Y entonces mi papá la obligó a que le diera de comer a las ardillas. No, no la obligué. Sí la obligaste. No, la golpeé. Ahora, ¿te sirvió esto o nada más te alteró más? ¿Me alteró más? Amigo, no puedo ver una ardilla. Yo estoy consciente, mira, este programa va a ser prácticamente de humillan un poco a nuestro padre, pero a mí también un día me hizo pararme arriba de una coladera y me daban mucho miedo. Y mi papá, no, te va a pasar nada. Y me coloco y yo... El caso es que, bueno, al final pues entendí que no pasaba nada, pero pues puede ser que tu lección haya salido por la culata, el tiro por la culata y hacer unas loquitas. No, lo que pasa es que también, digo, volvemos a lo mismo, no puedes educar a un ser humano de que tienes, tú vas a tener miedo y tú no vas a tener miedo. Yo creo que naces con el miedo. Lo vas desarrollando, sí, con una educación, pero yo creo que son los genes que cada uno trae, ¿no? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, una pistola, a mí no me da miedo tomar una pistola, cortarla y todo, y hay personas que le haces así y... ¡Ah, no, no! Y se ponen como locas, ¿no? Y dices, bueno, su experiencia o... ¿De dónde viene? O, sí, eso, eso... Siempre nos echan la culpa a los padres. Eso es cierto. No, no, no. ¿Por qué le dices, por qué le dabas tú de comer a las ardillas y ella no? Pues porque es bien cobarde. Ah, bueno, entonces tú, mira, no. No, te voy a decir algo. En general, yo siempre le he tenido mucho respeto a los animales. ¡Ah, me tienes respeto! Sí, sí, sí. Así es. Daniela no, o sea, Daniela abrazaba al perrito. Yo siempre les he tenido respeto. O sea, pues, pues, pero... Siempre he amado a los animales. Ajá, pero tú eres una persona mucho más afín a los animales, a las mascotas. Yo no. En general. Entonces, acercarme para mí a una ardilla, que es como una rata gigantesca. Para mí fue un shock. No, pero lo que yo estaba haciendo, o yo trataba de hacer, es decir, quítate ese miedo. Es que no te va a pasar nada. ¿Tú crees que yo te voy a exponer algo que te hubiera hecho daño? Me subiste a la Krakatoa a una edad muy joven. No, pero la Krakatoa yo tenía más miedo que tú. ¿No la hice parar? Sí. Ajá, bueno. Y mi papá gritando, ¡para la Krakatoa! Y yo, ¡ah! No, me dijiste que tú también. ¿Qué te pasa? Sí, estuve. Pero ya me subo a la Krakatoa, ya me subo. Yo también lo legué muchas veces. Jodo, 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 que la subiera a la Krakatoa. Lo subo. ¿Pero tú con ella o solita? No, con los dos. Entonces, pero era una de una feria pedorra. No vais a querer que era una Krakatoa. Sí, gigantesca. Entonces, era una madrecita así, y entonces empieza, empieza a gritar, y yo, cálmate, no, diviértete, ¡ay! Y gritar, y gritar. O sea, entonces tuve que gritarle, ¡wey, párala, párala! Como si estuviera con un infarto, cabrón, ¿no? Entonces la paró. Entonces dices, ella tiene más desarrollado ese miedo, más precaución, no sé. Pero déjame decirte algo que yo sí, o sea... No, no me toques. No me toques. Nada más. No, que yo sí te voy a decir algo. A mí es, o sea, digo, yo no tengo hijos, pero como que igual no es la manera más correcta, porque yo también estoy muy de acuerdo contigo, que era de mina, no pasa nada, igual no es la más correcta, pero siento que yo voy a ser un poco más como tú. Porque a mí también me daba tanto coraje que Tania o personas chiquitas que le tuvieran tanto miedo a algo, ¿sabes? O sea, es como, quítatelo, ¿no? O sea, no te estamos diciendo, aviéntate de un paracaídas sin paracaídas, ¿no? Y de que, uh, pero cosas tan pequeñas como, justo, o sea, a mí me causaba mucho conflicto pararme arriba de una coladera, y ni siquiera es por el payaso eso, o sea, ni siquiera, ¿sabes? Por el payaso. Pues es que la película It, ¿no te acuerdas que salió en la coladera? Y siempre fue como que, la coladera por el payaso, o sea, realmente a mí, por ejemplo, a mí los payasos nunca me dieron miedo. Pero pararme encima de una coladera, yo sentía que me iba a caer, o sea, que me iba a jalar el río, aguas negras, no sé, lo que fuera. El río. Fíjate todo lo que hace la mente, ¿no? Claro, y el hecho de que tú me obligases a ponerme ahí, pues me di cuenta como, igual no es la sensación más gratificante, o sea, si puedo evitar la coladera igual la evito, pero no me pongo en, ah, ah, ¿no? O sea, y son cosas que dice, no sé, mi mamá con los puentes, ¿no? No, no lo puedo evitar, un puente colgante. Y de repente dices, pues es que, o sea, pues trátalo, ¿no? Pues trátalo, ¿no? Pero esa es una fobia. No, porque sí los pasa al final. No, sí, pero es un rato, porque pues ya vamos en la carretera. No, hablo de los colgantes que uno pasa a pie. Ajá. Ajá. Se pone muy mal ella de sus emociones. No, fíjate que en Canadá no, ¿eh? No, ya se volvió valiente. Sí. Pero, pero justo, o sea, ¿a qué edad decidió como decir, voy a, hazlo, ok, tengo miedo, ok, hazlo, pero con miedo, vas, pero hazlo, no, no te detengas, ¿no? Es que entre más pasan los años, vas tomando conciencia, vas tomando conciencia de los peligros, por eso dice, de repente dicen, es decir, pues decías, ¿no? A mí ahora me da miedo esto, y antes de niña yo decía, va, no, 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 es que vas tomando conciencia, y esto es lo que te salva, te vuelvo a arrepentir, ¿no? De pronto dices, sí, yo tuve, vamos, como fui un niño muy humilde, pues nunca me subí a un avión, yo me subí a un avión a los 26 años, y fue horrible, y fue una experiencia horrible, ¿no? Que me tomé como 16 vodkas para subirme para ir a Acapulco, iba solo, iba solo, era, nunca se me va a olvidar, y atrás unos niños argentinos, y entonces cuando entras a Acapulco el avión no hace así, ¿no? Para los que no ven es como si diera, como si diera una vuelta en caída, para dar la vuelta, y los chavos, mamá, se cae el avión, se cae el avión, y yo, imagínate, agarrado así como Garfield, de todo, como como loco, de repente, de un día para otro, no sé por qué, yo me tomaba una pastilla para subirme a un avión, y de repente, de un día para otro, no, no dije, se me quitó el miedo, claro, cuando hay turbulencias así, rezo tres magníficas, me fascinó 200 veces, claro, pero estamos hablando de los miedos como muy superficiales, a ver, vamos, vamos, entremos, 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 ándale, no tengas miedo, el miedo, el miedo, si no, no le saque, no le saque, ah, no, ahora no puedes decir no le saque, claro que podemos, no le saque, es albur, este, y tú no le saque, este, miedo, miedo, miedo a la vida, la misma vida, ¿no? Sí. Es decir, tú ponías el ejemplo de miedo, de, por ejemplo, me voy a quedar sin trabajo, entonces, que ya es un sentimiento mucho más profundo, que no te deja vivir, ¿no? El miedo no te deja vivir. Luego es un arrepentimiento, el por qué no lo hice, ¿no? Claro. Pero, pero, vuelvo a repetir, el miedo, el miedo lo tenemos todos, no hay ninguno que diga. Sí, estamos safe. Bueno, los muertos, ¿no? Pero de ahí en fuera, yo no conozco a nadie que diga, ah, hay personas que son valientes, esto no quiere decir que no tengan miedo, ¿no? O que aparentan ser muy valientes, ¿no? O muchas veces tú ocultas tus miedos con esta valentía, ¿no? Hacia, hacia, hacia las personas, ¿no? Claro. No, no, es, ah, es duro, es de un carácter recio, es, es valeroso, ¿no? Y de repente por tú dentro de ti estás, estás asurrado de miedo, ¿no? Sí, claro. Yo sé, perdón. No, le iba a preguntar a ti que te da miedo, pero miedo profundo. Genuino. Ay, no, es que ¿sabes qué pasó? Yo era muy miedosa y luego como que se me quitó, no con todo, pero como que me relajé mucho en la vida y me la pasé bien. Del miedo para mí surgió el movimiento, o sea, a partir de lo que me daba miedo, accionaba. Pero luego me convertí en mamá y ya todo te da miedo. Y otra vez todo me da miedo. Déjame decirte algo, esto es muy en serio. Yo no soy mamá, sin embargo, cuando nació tu hijo, adquirí un miedo que nunca en la vida había sentido. O sea, de verdad que cualquier cosa, yo me acuerdo que recién, bueno, cuando todavía podíamos salir, este, y le decía a Tania, no, no sé, íbamos a cualquier centro comercial, un segundo piso y para mí era, es que aléjate de los barandales, ¿no? O sea, íbamos cargando al bebé o la misma carriola y era como, aléjate de los barandales, ni siquiera es como que te estés asomando de que, hey, mira tu papá. Tú en Michael Jackson. Sí, sí, exacto, ni siquiera, o sea, íbamos pasando y yo, por favor, aléjalo, y empecé a desarrollar un terror de que algo le pasara al niño, que dije, no, imagínate, si así lo sufro con mi sobrino, yo no quiero saber. Ahora ya me entienden, ¿no? Sí, y tú diciéndole a Emiliano, dale de comer una ardilla. Yo pegando algo. Como veisbolista. Pues fíjense que, hablando también de algo como más, un miedo más profundo, creo que justo mientras más vamos creciendo, mientras vamos, que es que entendiendo la vida, siento que se presentan unos miedos que, pues no sé, o sea, por ejemplo, a nosotros de chiquito, ¿qué nos da miedo? Miedo, la oscuridad, ¿no? O sea, la oscuridad, de repente ya creces y ya lo que te da miedo es la soledad, ¿no? O sea, como que se van haciendo algo, pues no sé, como que se va haciendo algo más, más real, más fuerte, miedos muchísimo más de adulto. Sí, bueno, tienes miedo a la muerte, tienes miedo a la soledad, tienes miedo al desamor, tienes muchísimos miedos. Ahora es, es, es poner una balanza, no es fácil, no es fácil poner una balanza y decir, el por qué tengo miedo, qué es lo que, que me puede pasar, lo que no me puede pasar, ¿no? Y si, y si vale la pena hacerlo, lo que vayas a hacer, haz de cuenta, dices, tengo miedo a la soledad, bueno, resuélvelo o acostúmbrate a tu soledad, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Sí. Consejos vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Sí, por cierto. Decía un filósofo muy importante, Manuel Ibañez. No, 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 sí, entre, entre más grande, más miedos te entran, ¿no? Con los hijos, con los hijos es un miedo constante, ¿no? Ustedes se van de aquí, de la casa, y a mí me entra, a mí no me da miedo salir yo. Sí, claro. Yo no tengo ningún problema, ¿no? Ni con tu mamá inclusive, pero con ustedes, ay, Dios mío, ¿no? Que lleguen bien y que todo vaya en buen camino y todo esto. Y ese miedo que es momentáneo en lo que tardan en llegar y decir, ya llegué y decir, ay, ay. Sí, ya estás salvo. Sí, te entiendo. Igual no tengo hijos, pero yo soy muy preocupona. También luego mi mamá cuando se va y es de no me avisa o no me contesta o que de repente mando un mensajito y no contestan luego, luego, me empieza a dar como un, ¿le habrá pasado algo? O sea, y como que sí, la mente se te empieza a ir y empiezas a desarrollar miedos nunca antes vividos. Conforme uno va creciendo, justamente, vas conociendo la vida, las cosas que pueden pasar, tantas. Estás tomando conciencia de algo y entonces el problema es de cuando tomas la conciencia no permitas que se desarrolle este miedo, ¿no? Un miedo, un miedo a lo loco. Vuelvo a repetir, sí. Pero es impresionante porque de pronto yo pienso, ahorita que dijiste, cuando salíamos, de pronto cuando éramos más jóvenes de lo que somos ahora, este, que, ay, este, voy al antro, voy a la fiesta y voy a no sé dónde, regreso a tal hora. Y pues salíamos y yo creo que por lo menos a mí jamás se me cruzaba por la cabeza así decir, voy con miedo. O sea, iba con precaución, iba checando todo y demás, pero no salía con miedo. Pero ahorita me preguntas y he tomado esa conciencia de decir, tengo que tomar aún más precauciones y estar como mucho más consciente de... Sí, te digo, es que vamos ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo en un momento difícil en el mundo, pues cuántas personas yo las veo que tienen miedo, mucho, mucho miedo del contagiarse. Claro. Entonces dices, brother, si te vas a contagiar es por dos, o porque ya te toca huevo, o dos, porque no te cuidaste, ¿no? Y entonces le andas rascando los... Ay, ay, ay. Los hay al tigre, ¿no? Y dices, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo me puedo evitar este miedo? O no salgo de mi casa, o me cuido. Es las únicas formas. Si te cae, pues ya te cayó y ya ni modo, ¿no? Sí, así. Pero no puedes estar predisponiéndote a los miedos. Bueno, los actores sufrimos mucho de ese miedo, ¿no? Que no sé si se llamaría miedo, pero es incertidumbre. Y sí es miedo, ¿eh? Que de repente dices... Sí, sí es. Sí, sí es. Porque de repente dices, tú estás... No tengo para pagar la renta, güey. Sí. ¿No? Y no me han hablado. ¿Y por qué no? Es que no me han hablado porque no funciono. Y dentro un miedo de... Yo me he sentado en el baño y de repente, yo se los juro que es un miedo aterrador. No lo hago ya porque no me lo permito. Es decir, si no hubiera sido actor, ¿qué hubiera sido? Y me entra un miedo. Sí, sí, de decir, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? De no saber. No, pero decir, es que no hubiera hecho nada, güey. Sí, sí, sí. No hubiera hecho nada. ¿Qué sería de mí? ¿No? Ya no lo hagas. Ya no voy a hacer daño, mejor. No, no es cierto. Por eso. No, no, este... No, pero fíjate, de eso es que es un miedo estúpido. Sí. No, que... Pero que yo me lo estoy provocando. No, y espérate, yo el otro día me quedé pensando cuando... Justo lo que decías, el tema de cuando salíamos al antro, ¿no? Y de repente que mis papás, pues, nos soltaron en coche y fue de... Tienes tu coche, pero tienes que llegar a cierta hora. O sea, todas las reglas que teníamos acá. Y que la neta es que siempre las acatábamos. O sea, nunca fuimos de desaparecieron, ¿no? ¿Dónde están? O nunca me avisó si llegó. O sea, siempre fuimos como niñas muy... Muy responsables en ese aspecto. Pero de repente yo me quedo pensando y digo, ¿cómo mis papás me dejaron salir? O sea, yo lo pienso y digo, es que yo jamás dejaría salir a mi hija. O a mi hijo. O sea, o que manejara de noche. Ya sabes, lo pienso y digo, ¿cómo le hicieron? O sea, de verdad, ¿cómo manejaste eso? Con ese miedo. Sí, para decir que... Cuando tienes que soltar. Sí, que Diosito te cuide. Pero ¿cómo dormías? No, no dormías, por el amor de Dios. O sea, que daba dormía. Y estabas... Madre, ya faltan tres minutos para las doce. Y lo bueno es que ustedes, que se les hizo una educación de una formalidad en la puntualidad, ¿no? Que la siguen teniendo hasta ese momento y no saben el gran proyecto personal. Sí, un proyecto personal de cómo les va a ayudar en la vida. Sí, sí. Pero bueno, no estamos... Me estoy desviando del tema. Pero llegábamos a la hora que se nos decía. Ah, sí, pero no. Un momento tarde jamás. Pero entonces ves cómo el miedo desaparece en segundos, ¿no? Ya está ahí, ya oí el carro, ya tocó. Ah, sí. Ya me puedo dormir. Ya me puedo dormir, Augusto. Pero no, oye, es que qué barbaridad. O sea, de verdad que sí, como que tienes mucha razón. De repente muchos miedos, ¿no? Miedos, voy a entrecomillar, ¿no? Si se dice así. Sí, 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 claro. Como miedos tontos, ¿no? Basándonos en qué miedo me da una araña, ¿no? O sea, que de repente vienen de repente de miedos de papás, ¿no? De la mamá que, no, veo una rata y se vuelve loca, entonces ergo nosotros nos da la rata, ¿sabes? O sea, como que estos miedos que luego los papás nos pasan. Heredas. Ajá, exacto, como esos miedos tontos, pero a la vez estos miedos como más profundos de decir, o sea, yo nunca en la vida escuché a mis papás decir como que es que no sales porque me da miedo, ¿sabes? O sea, igual probablemente se estaban muriendo de miedo, pero era sal y que Dios te cuide, pero jamás fue el no porque no tengo miedo, porque tengo miedo. Sí, no, y cualquier cosa me avisas, aquí estoy, si necesitas que vaya por ti, pero ellos eran tan cool y tan relajados. Aparentemente, ajá, claro. Exacto, que nosotros creíamos que no nos querían. O sea, la gente no va por la vida así de, hola, tengo miedo de esto, yo no voy por la vida temiendo a las ardillas, nada más veo una y me hago un ladito, ¿sabes? O sea, no es algo que vayas como exponiendo al, o sea, es de alguna manera ponerte vulnerable. Entonces, tú no te quieres, tu papá no te quieres poner vulnerable con yo hija, entonces es. Aparentar. Exacto, cualquier cosa me hablas, aquí estoy, no pasa nada, la hora que quieras, como dice Paco de Miguel, voy por ti, mi amor, ¿sabes? Y pues no, por dentro estás, un manojo de neches. Sí, una de las cosas que sí hay que subrayar, el alcoholismo, el alcoholismo se basa mucho en el miedo de las personas, el miedo a la vida te lleva al alcoholismo o te lleva a una droga, ¿no? Una adicción. Si yo tengo miedo de salir, pero si me aviento seis shots de tequila. Ya me subo el avión. Ya me está valiendo madre, sí, ya me está valiendo madre y me voy y tal, guau, guau, guau. Sí, te embalentona. Claro, pero es, 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 es muy subjetivo, ¿no? Claro. Es nada más decir, no es cierto, güey. O sea, adormeciste el miedo tantito, ¿no? Pero, pero es una de las causas, este, del alcoholismo, el miedo, el miedo es, 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 es mucho miedo el que tengo. Sí, no, es peligroso, o sea, es, es, es un arma de doble filo, porque si bien el miedito que desarrollamos, no, lo vimos en la película de Intensamente, ¿no? O sea, de repente siento miedo de hacer algo, entonces igual freno y digo, ok, ya lo, ya lo pienso un poquito y ya hiciste algo que probablemente hubiera sido una tragedia, ¿no? O sea, digo, no es la regla, pero bueno, que desde chiquito vas desarrollando esta conciencia de el miedito de saltar y las, las maripositas que sientes, que dices, ay, no puedo, o sea, igual eso te salvó, ¿no? Pero, pero, ya se me olvidó. No, vamos, lo que tú estás diciendo, agarro el carro y me voy a la carretera y agarro así de 280 y dices, no, yo no tengo miedo, no, güey, ¿qué tienes miedo? Sí, nada más. Te quieres matar, güey, ¿no? Sí, sí, justo. Entonces, este miedo me sirve para decir, no, güey, voy a llegar a 140 y bájale, ¿no? Bájale de contarse, sí, totalmente. Entonces, sí te aliviana mucho el tener el miedo. Ah, ya me acordé, perdón, se acuerdan que se me olvidó, ya me acordé. Sí, justo, de repente te sirve para este cierto tipo de cosas, pero también si uno se, se deja caer en el miedo, de verdad es que no hay vuelta atrás, o sea, puedes caer en una tremenda depresión y cómo le enseñas a, a tus personas, a cómo, cómo puedes darles a entender, cómo puedes explicarles el, sí da miedo, pero hay que, sabes, como que encontremos esa balanza, porque a mí sí me ha pasado realmente de repente quedarme pensando en qué pasa si pasa esto, qué pasa si pasa lo otro, y empiezo a pensar puras tragedias y de repente me veo invadida de miedo, de mal viajas, de depresión, de decir qué voy a hacer si esto pasa, no voy a poder seguir, ¿sabes? Y de repente es como, yo encuentro esto, mi otra cabecita, ya sabes, bueno, mi otro, mi otro lado del cerebro diciéndome, hey, como que tranquilízate, no va a pasar nada, pero, pues, venga, ¿sabes? O sea, ¿cómo encuentras esa balanza? Bueno, pero tienes la facilidad, o bueno, al menos lo intentas, el empezar a jugar con esta balanza que yo digo, ¿no? Sí. ¿O tú qué piensas? Ay, pues es que mira, hay, siento que hay muchos tipos de miedo, hay miedos, los que ya hablamos como superficiales de, me da miedo la altura, me da miedo... La araña. La araña, me da miedo la rata, la ardilla, otra vez. Hay otros que te hacen salir de tu zona de confort, como este miedo a empezar un proyecto, este miedo a moverte de la comodidad en la que puedes estar, este miedo de a lo mejor intentar nuevas cosas, este, no sé, y hay otros miedos, pues, quiero pensar como del ser humano, ¿no? O sea, este miedo a la muerte, yo creo que, no creo que haya nadie que te diga, no, no me da miedo. Sí, no. O que no le guste, o que le guste hablar de ese tema, bueno, a menos que seas como tanatólogo o algo así, que a lo mejor sí les gusta. Que para eso sirven, antes de que te mueras, ¿no? Cuando te mueres. No, pero, este, hay, hay muchos tipos de miedos y lo importante, creo yo, es saber cómo encontrar en dónde están como catalogados y una vez así decir, bueno, a ver, le voy a, ¿qué importancia le voy a dar? ¿Le doy importancia para moverme, para accionar, para hacer algo nuevo, para crear, para todo esto, como actor, como humano? ¿No? O, es uno con el que tengo que tener precaución, y entonces sí tengo que vivir con eso, pero, en lugar de vivir aterrado o con miedo, bueno, lo, 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 lo... Sí, lo aprendes, sí, lo aprendes a manejar. Sí, lo óptico, ándale, a manejar, ¿no? Lo óptimo sería, es decir, a ver, ya no estés pensando en pendejadas, güey, ¿no? Ahora, esto otra vez lo digo muy fácil, pero, pues, supongo que alguien que tenga unos miedos terribles va a decir, esta chica cree que todo es muy fácil en la vida. No, fíjense que les voy a decir algo que yo aprendí en mi terapia. Órale. Este, justo algo que yo he tratado mucho en terapia es el miedo a la muerte de mis seres queridos, o sea, eso es algo que siempre creo que es mi máximo miedo, y es de las cosas que, que, que nada, que acostumbro a pensar, y acostumbro a martirizarme, en pensar, si no está mi papá, si no está mi mamá, si no está mi hermana, si no está mi sobrino, mi novio, mi primo, mi, o sea, ¿sabes? Entonces, tiendo yo a flagelarme un poco, y justo... Con tal las panteones, todas las noches, ¿no? Sí, no, no, todas las noches, y de repente empezó a surgir uno nuevo, esto es una nueva adquisición, el decir, ¿qué tal si me muero yo? Entonces, de repente... Ah, qué bueno. Sí, no, ya fue otra adquisición. Bueno, ya tienes uno, mejor dedícate a lo tuyo. No, entonces, literal, o sea, lo hablaba mucho con mi psicóloga, porque dije, realmente esto es algo, sí, fue una nueva adquisición, porque yo siempre temí por los demás, hasta que hubo un día que dije... Y si me muero yo. Y si soy yo, ¿sabes? O sea, y si no despierto, y entonces, de repente, fue, digo, fue a raíz de la muerte de un... Un ser querido. Ajá, que de repente me empecé a cuestionar de, ¿qué tal si me despierto? Y yo no sé si es mi último día, ¿no? Y no lo aproveché. Bueno, X, esto ya es algo muchísimo más profundo. No, pero es que es muy importante. Sí, entonces, justo como que empecé a desarrollar esto, y a la hora que yo hablo con mi terapeuta, me dijo, ok, entiendo, esto es algo bastante común, o sea, realmente, porque... Ah, porque también me hizo un ejercicio que fue padrísimo, o sea, no fue padrísimo, pero fue interesante mi respuesta, ¿no? O sea, me dijo, supongamos que te quedaste de ver a las tres con tu novio. Tú sabes que es una persona que de repente es impuntual, ¿no? No es la más puntual del planeta, este, y de repente no llega y no te contesta. ¿Qué es lo primero que piensas? Y yo automáticamente dije que algo le pasó. Sí. Y entonces me dijo, ¿por qué no puedes pensar? Es impuntual, probablemente, este, el celular lo tenga en la bolsa. O sea, me dijo, tú conoces a tu pareja, hubo una paciente suya que le contestó, si no te contesta tu pareja y se está tardando, ¿qué es lo primero que piensas que pasó? Y él dijo, pues, que se está arreglando porque se quiere ver muy linda para mí. Entonces dices, ¿cómo pasó? ¿Cómo cada persona lo toma según lo que...? Inteligente, ¿no? Claro, en lugar yo de decir, conozco a mi novio y probablemente esté tratando de subir a su perro a su coche, que es una mega bestia, lo primero que pienso es, ¿algo le pasó? Entonces me dijo, hay que aprender a sustituir sentimientos. Entonces, en una escala de sentimientos, la más baja, la más terrible y temerosa de todas es el miedo. Me dijo, es preferible sentir celos a miedo. Es preferible sentir soledad, tristeza, envidia, enojo a miedo. Y me dijo, entonces lo que podemos hacer, esto es un ejercicio que ella me dejó, cuando empiezas a sentir miedo, trata de reemplazar tus sentimientos porque no puede haber más sentimientos. O sea, o está este o este, no pueden ocupar el mismo lugar. Trata de entonces, aunque no sea lo más positivo, ¿no? Porque uno dice, no pienses en algo que te dé miedo. Igual piensa cuando fuiste muy feliz y de repente dices, no puedo hacer ese cambio. Pero entonces piensa algo que te hizo sentir celos. Entonces de repente ya los celos o envidia. Y de repente, y vas subiendo hasta que llegas ya a una escala donde tienes sentimientos positivos. Entonces, a mí me funcionó mucho porque, literal, hubo un día que estaba yo en la noche y dije, empecé a sentir miedo, miedo, hasta que dije, a ver. No voy a amanecer, güey. Sí, hasta que dije, a ver, voy a pensar algo que me hizo sentir culpable. Entonces pensé en algo que me hizo sentir culpa. Que hice o en algunas cositas que tengo que digo, ay, de esta vez me sentí mal. Lo pienso, no, y de repente sentí culpa. Y de repente dije, ok, y de repente sentí como enojo de decir, y de repente me di cuenta que ya no estaba pensando en morirme. Entonces dije, ok, sí funcionó, sí lo logré. Y está padre aprender a hacer este tipo de cosas porque luego uno se deja ir. Ah, no, 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 no. O sea, no hay fin. Pero fíjate, digo, tiene toda la razón tu psicóloga o tu terapeuta. O sea, pero pienso más que esto debe de ser encaminado a algo que es irremediable, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué soy tan egoísta de que estoy sufriendo por algo que va a pasar? Sí. ¿No? Entonces, no es de que estés pensando todo el día me voy a morir, se va a morir fulano. No, es una ley natural, ¿no? Entonces, dices, también lo puedes ocupar, ¿no? Esto es natural, cabrón, ¿no? Es natural y va a pasar. Y yo no me voy a morir ahorita, cabrón. Sí, o eso crees. No. Ahorita no me voy a morir. Y por eso dicen, ¿sabes qué? Cuando me han preguntado qué es la felicidad y yo he dicho, puta, porque la felicidad cada quien la siente. Para mí, digo, la felicidad es la paz. Sí, totalmente. Y si yo tengo paz en mi mente, en lugar de estar, puta madre, si estará respirando mi esposa, a lo mejor está muerta, o si estoy sintiendo taquicardias, no, no, esto no es normal. Pues puta madre, de repente dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Mejor digo. ¿No lo ves? En lugar de muerto, sí, a lo mejor amanezco herido, nada más. Sí, 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 un rasgoñito. Y la vas a decir, sí, sí, ¿no? Sí. No, no, es muy grave, el miedo es muy, muy grave. He encontrado mucha paz en la meditación, ¿eh? Fíjate que he de confesarles. A mí me lo recomendaron y fíjate que es creo que lo peor que me puedes hacer. O sea, yo justamente descubrí con mi terapeuta que... No, es que le hubieras invitado a ella mejor. Tienes razón. Vamos contigo, Sara. No, no, no. No, me pasó que a mí me di cuenta que cuando hay absoluto silencio es cuando empiezo a pensar cosas horribles. Entonces a mí por eso dormir con la tele me sirve porque no estoy pensando. Estoy poniendo mi atención en algo más. Entonces cuando me dijo, mira, te recomiendo meditar. Y si le dije, sí, ¿sabes qué? A mí no me está funcionando. O sea, estoy pensando cosas horribles. Y me dijo, bueno, entonces, ocúpate. Cuando piensas algo, pues empiezas a hacer otra cosa. Pero es que la gente cree que meditaciones, me voy a sentar en Flor del Loto, voy a poner una musiquita y voy a elevarme. No. Hacer ejercicio es un tipo de meditación. Es una meditación en movimiento. Poner música, ponerte... Por ejemplo, yo pongo Friends para dormir. Porque es algo que mi cerebro ya lo tiene como ahí atrás. Entonces nada más lo oigo y consigo una paz. Aunque suene tonto, ¿sabes? No, no. Y una relajación diferente. Pero a ver, dime, cuando hablamos de meditación, tú hablas de una meditación en movimiento. No hablas de una meditación... Hablo de las dos. O sea, de pronto ponerte un mantra y decir, o una meditación guiada, que hay tantas en YouTube, ¿no? Voy a poner... ¿Y encuentras paz ahí? ¡Claro! ¡Órale! Ahora, poner mi cerebro en calma, eso es... Sí, es grave. Sí, en blanco. En blanco está acá. No, no, no. Eso es para gente elevada. Pero, ¿sabes? De pronto decir, a ver, voy a respirar. Y de pronto que se vaya mi cabeza a... Híjole, ¿y si pasa esto y esto? Y ahorita... ¿Y qué voy a hacer? Y qué voy a hacer en cinco minutos, ¿no? Sí. Y de pronto decir, a ver, regresa aquí. Sí. Y entonces es un ir y venir, ir y venir. Pero a mí eso me ha ayudado muchísimo. O de pronto correr. Yo no soy la más deportista, claramente. Pero de pronto, corriendo, encontré como un momento de... Serenidad. Ajá. Y a mí eso me ha ayudado mucho. De paz, claro. Ajá, claro. Y de encontrarme, digo yo, porque estoy más en, a lo mejor, esta onda, pero más en la luz. Porque el miedo, finalmente, el miedo, los celos, todo lo que dices que son... Sí, es. Sentimientos abajo, son obscuridad. Son obscuridad, sí. Entonces, tratar de vibrar, de estar positiva, de todo esto, no quiero decir nuevamente que sea fácil, ¿no? Sí, pero en estos... Esta chica, todo lo puede. No, que no se entienda esto, que nosotros traemos la sabiduría, ninguno de nosotros traemos la sabiduría. Estamos hablando de experiencia. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes miedos, ¿no? Claro. Hay que... Y cada quien los trata diferente. Sí, cada quien encuentra paz en ciertas formas, ¿no? De cierta manera. A mí me funcionó también mucho el darme cinco minutos de concentrarme en mi respiración. Cinco minutos, ¿eh? Eso es meditar. No, claro. Pero al final de cuentas, ella me mandó una meditación de 40 minutos. No lo logré, o sea, al final de cuentas, me concentré dos minutos en mi respiración. Me tranquilicé, puse musiquita y me puse a lavar mis trastes. El limpio en mi casa. Y me encontré en mucha paz, mucha quietud, mucha serenidad. El ser holgazán es, ¿cómo se dice? El que te impulsa a estar pensando una bola de pendejaro. Sí, claro, claro. El no hacer nada. Estoy así. La ociosidad. Qué puta, qué puta, y si pasa esto. Porque además, de pronto yo cuando empiezo con eso, porque no vas a creer que estoy exento, ¿no? Sí. De repente muchas veces he pensado, puta, no voy a amanecer, güey, ¿no? Sí, sí, sí. De pronto, de pronto digo, a ver, güey, ¿qué es lo peor? El pesimismo razonado. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me muera ahorita, ¿no? ¿Lo puedes solucionar? No, güey. Entonces, ahora sí que se ve fácil, dices, pero ¿para qué me preocupo? Sí. Si me da miedo algo, digo, lo puedo solucionar, y créeme que siempre hay una solución, ¿eh? Claro. Para evitar esos malos pensamientos, ¿no? Digo malos porque a pesar de que son sentimientos que tenemos los seres humanos, los malos porque son negativos, ¿no? Sí. Lo que tú piensas, ¿no? De repente los celos también son infames, es un infierno. Y el miedo, según tu psicólogo, que debe tener razón. Susi. Susi. Susi, un saludo. Sara. Sara, Sara, Susi. El miedo, sí, el miedo, el miedo es como una fuente que avienta a todos los demás. Claro, si tú piensas del miedo, del miedo salen en mil cosas que son sentimientos negativos. Es como la madre de todos los malos sentimientos, ¿no? Sí. Ay, amigos, no van a creer, pero ya se nos pasó el tiempo volando. Ahora sí, mira, los primeros capítulos ahí medio torpes. Me da miedo, me da miedo hacer estas cosas. Sí, la verdad es que se pasó. No, ojalá, ojalá que todos tengamos el tiempo de tomarnos unos minutos en nosotros mismos. Sí. Cuando tú empiezas a pensar en ti, no en lo que piensan los demás, no en lo que les sucede a los demás, sino tomarme el tiempo de amarme un poco o un mucho, como tú puedas, te va a dar, te va a dar la paz y créeme que cuando tengas la paz vas a tener la felicidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. El estar en paz creo que es también, o sea, cada quien tiene la felicidad como él crea, que lo tenga, pero dormir tranquilo sin ningún problema, sin ningún algo que te esté haciendo ruido dentro de ti, creo que es la felicidad absoluta. Ningún dinero, ningún carro, ninguna casa, te da paz. Eso, si no lo buscas tú. Manuel Ibáñez, 2020. 2020. Oigan, chicos, pues muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Gracias, Troy, gracias, papá, por siempre. Y pueden poner sus comentarios, ¿no? Claro, claro, los vamos a estar leyendo. Gracias a ustedes para encontrar la paz. Sí, y también quiero dar un pequeñito así, anuncito aquí, me voy a atrever. De verdad, de verdad, si lo sienten, si lo necesitan, busquen ayuda psicológica, no tienes que estar mal, no tienes que estar pasando por un mega problema, no tienes que estar loco, sí, porque muchos están, estamos locos, no. No, 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 te dicen, yo no voy a ver, si yo no estoy loco, ¿cómo voy a ver un psicólogo? No es de locos, trátense, platiquen con alguien que pueda también ver su posición, orientar todo, y pues yo en lo personal quiero decirles que voy con mi psicóloga en línea, lo pueden encontrar en Instagram como cuidadosamente, cuidadosa-bajomente, y hagan su cita, de verdad, no lo den por hecho, ¿no? O sea, igual platicar con alguien siempre te va a dar una perspectiva diferente a la tuya. Perdón. No, yo actualmente no estoy en terapia, pero cuando estuve en terapia, la doctora que me veía me decía, es que simplemente por el hecho de vivir en esta ciudad, en este mundo, en este caos, todos necesitaríamos terapia. Sí. Sí. ¿No? Hablar con alguien siempre es lo mejor que nos puede pasar, y eso es lo que me pasa en este programa. Hablar con ustedes siempre amplía mis horizontes. Fíjate qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque podríamos hacer un programa de desmadres, ¿no? Sí. Y contar chistes y mentarnos la madre, etcétera. Pero sí, de repente, son cosas que también a nosotros nos preocupan, y como los amamos tanto, aunque no lo crean, gracias a ustedes nosotros vivimos, entonces, sí, en paz. No, pero sí lo hacemos con ese fin, no nada más con el hecho de que sea un canal, de que me meto un condón por acá y me lo saque por acá, ¿no? Papá, tú siempre estás tan a la moda. Sí. Sí, pero sí, 100%. Sí. Pues ya despídese. Ay, pues muchas gracias y llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que nos vemos en el próximo capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba, papá no está enojado. Twitter, arroba, no está enojado. Y en nuestro canal de YouTube que nos están viendo ahorita, papá no está enojado. Muchísimas gracias, les mandamos muchos besos. Bendiciones. Bendiciones, ¿eh? Ya te lo robé. Y pues nos vemos la próxima semana. Por ahí nos encontramos. Bye.